Me deslaba en mi balcón En una noche de verano Me robaste el corazón Te tomé por la cintura La pasión me lo deseó Bajo la luz de la luna Me robaste el corazón Y ahora te veo bien todo Siempre te tengo que ir Y ahora te veo bien todo Siempre te tengo que ir Y ahora te veo bien todo Y ahora te veo bien todo En una noche de verano Solitario en mi balcón Yo veo pasar el tiempo Y tu voz que dice adiós Mal momento en los parlantes Llevo a ver mi corazón Y ahora te veo bien todo 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 Y ahora te veo bien todo